Yo ya ento en Yoshi, Norabío Ignacio, Gervasio Seferino, Rañu y Chandico Yo nunca traigo y ya lo yo, ya me doy a mi goyo Nesikara, Ñuara, Juanigna, Dora, Sinavera Tu visitara, Sinavera, Juanigna, Dora, Nquerchicina Changakundna, Vinakubiña, Kena, Kwaana, Nyoongkulia, Kaan Nikakunyashi, Nikwenara, Tukwechira, Siraan, Samira Tintesana, Nyoongkulia, Nishiyoy, Kwaachishina Yosha y Tunyoshi, Norabío Ignacio, Niguel Nicolás Julián, Rañu y Chandico Tintesana, Nishiyoy, Kwaachishina, Sinavera, Nyoongkulia, Nishiyoy, Kwaachishina Yosha y Tunyoshi, Norabío Ignacio, Nishiyoy, Kwaachishina Nine Kwechira, N слово Zipia, Nara, Kurachishina Música Ika Kunya, Kera, Nuna, Kera, Nishiyoy, Kwaachachina Ika Kumya, Kera, Nuna, Kera, Nishiyoy, Hingaba-ena Y cuando quiero añe los sena y acá Y llorá si nañe lluvio Y un nuevo Italia, Xicabara Xicabara, Xinasi Soro Y esto es el nuevo estilo El solista de Aguatu